Estábamos a la ladera Corona Va a ser de la cima Supongo Nos estaban hablando Y era hasta arriba Así que Voy a tratar de atinarle Ok Es Ah pues es aquí Es aquí Sí le atiné Oye ¿Qué haces aquí tú viejito? ¿Por casualidad has oído hablar Alguna vez de un Pokémon llamado Cresselia? Lo dudo muchísimo Pero no me pierdo de nada Por preguntarlo Pues claro que sí hermano Bueno que no se te sube la cabeza Aunque haya sido mera suerte Has logrado Ah no sé qué Así que evidentemente Un mínimo de conocimiento Acerca de Pokémon De los Pokémon si poses Se dice que Cresselia Encarna el creciente lunar Y según los rumores Quien duerme junto a una de sus plumas lunares Sueña cosas maravillosas ¿Qué haces tú aquí viejita? Que no es tu zona Sí sí muy bonito Si no fuera porque le he dado Por usurpar la arena de la luna Donde descansa mi querido señor de las cavernas El pobre Electro está tan disgustado Que se ha esfumado sin dejar rastro Toda mi preocupación Que me es imposible conciliar el sueño Por las noches Estoy sin vivir Desde que apareció una Esa luna voladora Oh Cresselia Ok ¿Te ves capaz de capturar a Cresselia Y hacerte con una pluma lunar Jovencito? Captura a Cresselia Para que el pobre Electro Pueda recuperar su legítimo lugar Aunque en el fondo Me la haga que se haya apropiado De la arena de mi señor Y no otra Es de admitir que tiene un gusto exquisito Ah pues está ahí adentro ¿No? Vaya cosas Hola Cresselia La Rosalía Eh ¿Me confundió? A la verga me confundió No mames Me confundió Que raro Los controles se movían Distinto Fuerza lunar Au Ok Tajo aéreo Tenemos dos turnos No le quitamos nada No le quitamos nada Ok Estilo fuerte Mamó Mamó el pobre Maxi Sí Qué feo Qué feo Deberíamos sacar Tal vez Replay Replay de un rencor Reprimido Puede que lo congele Y eso estaría bastante bien Estaría bastante bien eso ¿Nada? Oh Por fin lo congeló Por fin Ahora vamos a aprovechar Y lanzamos una ultra Por fin congela Su ataque Vaya Está Y no se captura Ok Necesitamos bajarle más vida Un poquito más de vida Plegaria lunar ¿Cómo? Apenas que lo habíamos congelado Y se Güey ¿Todos los legendarios Hacían ataques rotos Ahora o qué? No me lo creo Güey ¿Qué es esto? Lo falla Chale Güey Todos los legendarios Están rotísimos Ahora Adiós Va a estar Va a estar Difícilito esto A ver Lua Tal vez nos ayude Tal vez nos ayude Lua Triturar Falla Güey Cómo me está jodiendo La vida Fuerza lunar Aguántalo Dime Dime que lo aguantas Perfecto Perfecto Ok Ok Bueno No es buen daño Ya me quedo flipando Ya me quedo flipando A ver Estilo fuerte Digo Rápido Falla No me gusta No me gusta esto Nos está trolleando No podemos ni tocarlo Güey ¿Qué se supone que haga? A ver Dizzy también tiene triturar A ver si tú no fallas Ok No falla Perfecto Exquisito Defensivo Bajó Vamos a hacerle otro Triturar Rápido Falla Rápido Se va a curar Ah no Uf Qué daño No Uf Uf Casi Ya no está oculto Gracias Gracias Su defensa Volvió a la normalidad No lo mata Un triturar Normal Perfecto No te cueres No te cueres Por favor No Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Odio a Creselia Odio a Creselia Odio a Creselia Se va rápido No No lo mates Ay Espérate wey Espérate wey Ultra bola A ver No mames No No se captura Wey Está peor que la recuperación de esta cosa No me lo creo Wey Psíquico Au Podemos aprovechar y sacar NFTA y paralizarlo A ver si sirve Me quedan dos Pokés A ver si sirve esto Por favor no falles Muy bien Ahora no te cueres Por lo que más quieras No te cueres Por favor Muy bien Lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Uy Eh Ocupamos capturarlo ya 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 De ya wey A ver Uy vamos Ay gracias Que pedo con Cresselia wey Diga Cresselia castrosa wey El plegaría lunar Que pedo Está rotísimo Tabla oscura A ver Cresselia no es precisamente oscuro eh Vaya vaya Esperaba que nos agraciara con una pluma lunar Pero esa losa de piedra emana una energía muy peculiar ¿Puedes sentirla joven? Es posible que solamente compartas sus plumas con aquellos que de verdad las necesiten ¿Electrode? He de admitir que lo hacen muy bien Normal por otra parte teniendo en cuenta lo alto que estaba el listón cuando venciste a un servidor Si Electrode y yo queríamos seguir mejorando No somos mejor oponente que tú Será mejor que vuelva por el lado y comparta con los demás el verdadero significado de las plumas lunares Ahí está ¿Pero qué le pasó a Electrode? ¿Falleció ya en el monte o qué? Ok queda una Pero es la del origen Entonces ¿Si será Arceus o qué? No creo Ah no queda Ah claro queda Queda Ray Giga cierto Ahí estamos Ay no puedo entrar Eh déjame entrar Que pedo Oye pues yo pensé que tenía que capturar primero los Rayes antes de De venir por Ray Gigas Pero parece ser que no ¿Verdad? O a lo mejor sí porque dice que tengo que saber cómo Cómo abrir la puerta A ver Como lo sabré ni idea Eh Mike ¿Qué haces aquí? Has venido a intentar resolver los misterios que encierra el templo de Punta Neva ¿A que sí? Mis poderes nunca me fallan Te metes en todos los líos por lo que veo ¿Y qué haces tú aquí nada más? Verás tras esta puerta ya se un Pokémon del que dicen que arrastró O cómo arrastró las tierras del sur a su lugar Continental madre mía Hemos probado de todo pero no hay manera de abrirla Abrir ¿Te imaginas? La tabla Petra, la tabla C y la tabla helada están reaccionando ante la puerta Abrir Qué cagado Pues no hay Rayes eh Qué triste A ver Madre de Dios O quién sabe a lo mejor están aquí adentro eh Pero no creo Ok Increíble ¿Estabas encerrado aquí? ¿Están encerrados aquí? ¿De qué comen güey? Comen sus propias heces para sobrevivir güey Pobrecitos Ey espérate No me están siguiendo todos güey Ah Rayigas Así nomás estoy parado Ay Aparecieron de repente ¿Vieron? ¿Pero qué es esa cosa? Mis poderes me dicen que es un Pokémon Gracias Eso es Es un Pokémon sin duda Con mis poderes lo he visto moverse Hola ¿Vamos a pelear? Ah chale Quería ir para atrás Llegas Llegas A ver qué tan difícil está Rayigas eh Aquí no tiene inicio lento Así que cuidado güey Ah no Sí tiene inicio lente Lente Lento Soy inclusivo Perdón Dice Rayigas No rinde todo lo que podría Qué culero ¿No? Le quitan las habilidades Pero sigue con esa madre güey Cabezazo zen No me quita nada Soy tipo psíquico también Au De hierro güey Cabeza helada Me va a usar ahorita también ¿O qué? Ahí está media vida Giga impacto ¡Venga tu madre! Maxi está muerto banda Espero que no le tuvieran cariño Vamos a sacar NFT Vamos a hacer tree attack Y luego un dotreno Uy espérate güey No me lo mates nomás Un dotreno Ahí está Perfecto Y lo tenemos listo NFT no Uy lo aguantó güey Lo aguantó Madre mía Vamos a lanzarle una ultra No Y es un dotreno otra vez Ah ok No hay problema Ahí está La costumbre güey Le doy a la A Pensando que iba A seleccionar la ultra Ahí está Ahí perfecto ¿No? Facilito 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 Y ahora qué Tabla neutra De la del tipo normal Ok Ya tenemos todas las tablas En teoría Eso sí que es un Pokémon Colosal Ya lo creo Como un gigante Surgido de la mismísima Tierra Así que esto es lo que hacen En la división de investigación ¿Qué ganas de que completes La Pokédex Para leerlo todo Sobre los Pokémon Que has atrapado? Yo también estoy diciendo Ver qué cosas se describen Dos científicos Acerca de ellas Hasta otra Mike Espero que volvamos a jugar pronto Ah Es el wasabi Chale Tabla del templo Punta Neva Y ahora En busca de Ah Todavía quedan más Ok Todavía quedan más Vaya 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 Taku Vaya Güey Roca Ya tenemos Normal Fantasma Fantasma Y hada Tal vez Si no Fantasma y hada Creo que nos faltan A ver Todos tenemos que ir Con Metis Aquí mero Y pues nos quedan Dos tablitas No creo que sean Legendarios O no sé La verdad No tengo idea De qué vamos a hacer Para esas tablas A ver Hola guapa Dime ¿Qué te trae por aquí? ¿Has logrado obtener ya todas las tablas? No cabe duda alguna De que Mike Es un miembro de la división de investigación Que brilla con luz propia Díganos Cuenta con más información Que nos sirva De ayuda En nuestras investigaciones Consígueme Tres leños de madera Y proseguiremos nuestra conversación Pues ahí tengo Como cinco Así que no hay pedo ¿No tiene? ¿En serio? Bueno Los tengo que ir a sacar del baul Qué hueva Hola ¿Y para qué quieren los leños? Me va a hacer un afogato ¿Qué? Han empleado bien el tiempo Ciertamente Bueno Díganos ahora ¿Cuál es el secreto Que ha requerido La obtención De tres leños de madera ¿A qué te refieres Con eso de secreto? Tan solo Lo necesitaba Para una nueva tabla De cortar ¿Cómo que una tabla De cortar? Las tablas Nos interesan Que nos interesan Solo de los Pokémon Y lo sabe Nos troleo Muchos lamentos Oigo ahora mismo Mucho lloro De alguien Que no está haciendo Su trabajo ¿No crees? El pobre Vilo Debe estar con el agua En el cuello Ahora que se encarga Él solo Del funcionamiento De la compañía De Gingo Para que vean Que su esfuerzo No cae De al saco de rato Tomen esta recompensa Las dos tablas ¿No? Ah bueno Ah bueno La tabla de hada ¿Eh? Pero que ven mis ojos Una de las tablas Que estamos buscando Nada más Y nada menos Calmao Ah perdón Pum Mi energética sorpresa Sin lugar a dudas Es una de las tablas Que buscamos Una de las tablas Dices Deja que la vea Más de cerca Maya Tienes toda la razón En efecto Lo parece He de admitir Que el texto Tallado en su superficie No facilitaba Precisamente Su uso Como tabla De cortar Por otro lado Parecía mejorar El sabor De todo En cuanto Ella De todo Cuanto Ella Preparaba Tal vez Fue una manifestación De su poder Bueno Sobran las palabras Diría yo ¿Qué intención Tienen ahora? Hemos conseguido Reunir unas Contas tablas Aunque desconozco El uso Que hemos de darles Se me ocurre Que podríamos Dirigirnos A las ruinas celestiales Para recabar Información Ok Donde están Las estatuas De Vielgepal Ya perfecto Pues nos falta La de fantasma ¿Eh? Tal vez ¿Qué? Un Gengar Alpha Ni idea Ok Pues vámonos Vámonos Que nos falta Una tablita Nomás A ver Es aquí Hola Aquí es Mike Exactamente ¿Qué es? Fíjate en esta estatua Apartada De las de Palky Y de Elga Y en un estado Lamentable ¿Sabes Qué representa? Arceus ¿Geratina? ¡Oh! ¡Geratina! ¡Geratina va a tener La del fantasma! ¿Verdad? No me extraña Pues conoces A los Pokémon Como nadie Como nadie En esta región Y aquí Los fije De aquel Que logró Someter a Palky Y Y Y Y Y Y Y Y Y Esta mal Maltrecha Estadua Representa Un Pokémon Tan poderoso Como Palky Y 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 Enfrentarse Al Gran Zeus ¿Dónde Crees Tú Que Se Manifestaría? Pues En el Templo ¿No? Así Es El Lugar Más Cercano Al Cielo Allí Donde Se Abrió La Fisura Espaciotemporal Tengo La Sensación De Que Nos Falta Poco Para Desvelar El Gran Misterio De Este Mundo Crece En Mi Una Pasión De Que Permanecería Dormida Y Que Espolea Mi Felicidad Habla Bien Raro Ya desde Pequeño Me Preguntaba Una Y Otra Vez Por Que Tenía Que Ser Testigo De Tanto Dolor Y Penurias Como Veía En El Mundo Por Supuesto No Era Yo El Primero Ni Sería El Último De Que Se Plantean Tales Cuestiones Así Llegó El Momento En Que Finalmente Tomé La Decisión De Dedicar Toda Mi Energía A Las Ruinas Y Sus Enigmas Soñaba En El Diligente Estudio De Los Vestigios De La Antiguedad Me Proporcionaría La Clave De La Creación Del Mundo Y Tal Vez Incluso El Modo De Contribuir A Su Mejora Si Logramos Dar Con Ese Mundo Opuesto Y Con Vamos A El Mundo Distorsión No Creo Así Madre Si Hago Que En Las Salas Ok Iríamos Al Mundo Distorsión Será Muy Épico Este Era Muy Épico Para Que Pase Tenemos Que Ir Hasta Allá Rompí El Techo El Dialga Chale Si Giratina No Se Ay No Quería Cambiar A Maxi Chale Hola Volus Siento Que Va A Un Plot Tuis Pero Nomás No Llega El Templo Ha Quedado Destruido Y Sus Restos Se Yerguen Hacia El Cielo Como Si Fueran Lanzas Ah Por Eso Le Dicen Lanza Columna Oh Aquí No Hay rastro Alguna Y Giratina ¿Qué Ocurre Te Pasa Algo Oh Perdona No Quería Sonar Y Es Respetuoso Soy Yo El Que Se Comporta De Manera Extraña Si La Verdad Es Que Si Creo Que Va Siendo Hora De Que Debele Cuál Es Mi Verdadero Propósito Desde El Momento En Que Me Convencí De Que Zeus Era Real No He Cesado Discurrir Discurrir Cómo Podría Llegar A Conocer A Talente Por Una Parte Busqué Giratina Al Que Desafía Zeus E Dice Que Abriera El Cielo En El Cielo Ah Manipule Para Que Reunieras Por Mito Los Fragmentos De La Deidad Ubicua De Los Que Hablaban Los Morales De Las Ruinas Si Si Tuvo Un Plot Tviste Se Dice Que Fueron De 18 Las Tablas Que Se Formaron De Los Fragmentos De La De De Pero Tú Solo Tienes 17 ¿Dónde Crees Que Podría Encontrarse La Última Aquí Mismo Hijo De Puta Hola Verga ¿Y ese Pelo? Tiene Peludo Arceus El Vato Ahora Entrégame Las Tablas Que Has Reunido Solo Yo He De Poseer Las Todas Mi Ambición Tuvo Siempre Un Objetivo Conocer Al Mismísimo Arceus Y Nadie Ha De Impedirmelo Si Logro Más Ternamente Él Quizás Logre Someterlo Y Crear Así Un Mundo Mejor Por Supuesto La Creación De Un Mundo No Supondrá Que La Región De Hizuri Retorne A La Nada En Un Abril Cerrar De Ojos Yo Mismo Y Lo Mismo Te Ocurrirá A Ti Y A Toda La Gente Y Los Si Tuvo Plot Twist Wey 6 Pokés La Canción De Cynthia